Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy Espero que te acuerdes de esta canción Todos mis amigos de allá de Murcia están cordialmente invitados En homenaje al Día de la Mujer estaremos entregándote en vivo y en directo todas mis canciones La cita es en la discoteca Changó Latino No te lo puedes perder, pasa la voz que quiero reencontrarme contigo para cantarte todos mis éxitos El día sábado 7 de marzo en homenaje al Día de la Mujer estaremos contigo allá en Murcia La discoteca Changó Latino Allá nos vemos Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón